8 de la mañana y 8 minutos, 8 de la mañana y 8 minutos, continuamos con la información al estilo sicariato asesinan a un trabajador del centro carcelario de Guayaquil. El hecho se registró cuando el hombre salió de su trabajo. La víctima era conocida como el chino, Latin King. La policía investiga las causas de este asesinato. El oxiso tenía aproximadamente 41 años de edad. Laboraba en el área farmacéutica de la penitenciaría del litoral. Una vez que terminó su jornada, llegó a esta despensa ubicada en los exteriores del centro carcelario. Aquí fue a retirar una mochila, para luego tomar asiento en una de las sillas del local. Y fue entonces que llegó un hombre, quien sacó una pistola y le disparó. Él estaba chateando su celular ahí. Sí, él estaba ahí donde lo encontraron. Yo estaba atrás, atrás de la refri, porque si no me mata a mí el sicario también, pues, si yo estaba mirando con mi mujer. El victimario, una vez cometido el hecho, salió corriendo hacia una de las cooperativas asentadas en el sector. La gente decía que por ahí corrió para arriba, pero de ahí yo no sé nada. ¿Eran dosis? No, yo no me di cuenta. No me di cuenta, de verdad. Porque yo me puse nervioso, me puse mal. Sus familiares se hicieron presentes. Preferieron no hablar. Dice que el hombre no tiene enemigos. De ahí que piden investigar. Personal del Departamento de Criminalística y de la DINASEP se hicieron presentes. Levantaron las huellas y confirmaron que el hombre habría recibido aproximadamente siete impactos de bala. La cual, uno de esos disparos, lo provoca la muerte. Que se levantaron seis, siete indicios balísticos, los cuales, dentro de esos, se encuentra el celular del oxiso. Lo cual, nosotros levantaremos mayor información una vez que se realicen los estudios tecnológicos. Al hombre se lo conocía como el chino Latin King. Y extraoficialmente se conoció que su muerte se debería a un ajuste de cuentas. Informó Carlos Julio Gurumendi.